Desde lo extravagante e inspirador hasta lo conmovedor y dramático. Estas películas definitivamente deberías verlos si te dices ser un amante de la moda y el estilo. La primera película es Yves Saint Laurent del 2014. Esta película está basada en la vida de uno de los famosos costureros de Francia y es un gran diseñador, así que no les voy a dar muchos detalles. La segunda es El Diablo Viste de Prada del 2006, protagonizado por Anne Hathaway y Mary Streep, en el cual una secretaria o asistente se ve obligada por cosas de la vida y de su profesión a trabajar en una revista de moda y ahí encuentra un choque cultural. La tercera, Una Cara con Ángel de 1957. Antes del Diablo Viste a la Moda, ya tenemos o teníamos esta cara de ángel, basada en la vida de una mujer en los años 50 en París. Deben verla, chicos. Otra es Coco, de la rebeldía a la leyenda del Chanel. Esta película está basada en la vida de una de las famosas costureras y diseñadoras de moda, Gabrielle Chanel, o más conocida como Coco Chanel. Chicos, deben verla porque aquí van a aprender mucho. Esto está basado desde su infancia, su desarrollo y sus primeros pasos en el mundo de la moda. La quinta es La Modista del 2015. Es una película australiana en el cual vemos la vida de una exitosa modista que se llama Tully volviendo a su pueblo natal en Australia después de haber pasado un tiempo en Europa, en el cual veremos una interesante historia. No les voy a dar tampoco muchos detalles de esta película. Deben verla. La última en mi lista, pero definitivamente no la última que ustedes deben ver, es Zoolander del 2001. Esta película creo que muchos la hemos visto y nos hemos reído con ella, pero lo que nos están viendo es que hay mucho detrás de en el mundo de la moda con esta película. Nos muestra algo de la vida de Ben Stiller y Owen Wilson, en el cual interpretan modelos muy famosos y hay una guerra entre ellos. En la primera, una gran amistad, en la segunda. Y bueno chicos, espero que les haya gustado o más bien les guste ver estas películas. Mi recomendación varios es que ya me hagan caso y las vean. Yo sé que les va a encantar. Eso fue todo por hoy. Bye, bye.